Es todo sin hablar, es poco sin querer, es mucho para los demás Hay algo que llevas, pero que no aprendes, lo que te hace tan especial Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío No, si en esta noche, hasta que no quiere nada Si en esta noche, hasta que no quiere nada Somos distinta piel, la misma intensidad, los que no pueden ver, los que se niegan a mirar El viento a tu favor, la fruta sin probar, el ángel del amor que a veces te viene a buscar Es todo sin hablar, es poco sin querer, es mucho para los demás Es algo que llevas, pero que no aprendes, lo que te hace tan especial Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío Baila que esta noche no te irás, baila que esta noche eres mío 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 Baila, 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 baila